que los pastores ejercen autoridad que Dios les ha delegado ya ejercen autoridad que Dios les ha entregado no es una autoridad que se le han ganado no yo me he ganado la autoridad no acá nadie se ha ganado nada no ahora es una autoridad delegada primero no es tiranía primero Pedro 5 no se enseñoreen no intenten aplastar al que no piensa como nosotros pensamos si alguien le gusta ponerse un florecente en la cabeza déjenlo porque porque les fastidia una broma no hay pastores que a veces toman el púlpito para empezar a hablar de la ropa de las personas y no estamos hablando de minifalas o ropas sexy no simplemente de cosas que no les gusta pues esas cosas eso se llama tiranía o sea quieres aplastar al que no piensa como tú si lo que tenemos que saber que la autoridad es delegada ejercida bajo la autoridad de cristo o sea estamos bajo una autoridad el señor nos ha mandado no es que nosotros estamos enviando nosotros somos la cabeza si ahora cuál es el propósito de la autoridad delegada alguien alguien sabe a ver quiero escucharles cuál es el propósito de la autoridad que dios delega cuál es a por qué razón cuando decimos cuál es el propósito cuál es la razón por la cual el señor entrega autoridad delegada el cuidado de la grey ya así tiene que ver con el cuidado pero qué tipo de cuidado yo puedo cuidar a personas pero hacerle la vida cuadritos no no pero no es cuidar la autoridad delegada ejercida bajo autoridad está siempre tiene que estar en beneficio espiritual de las ovejas beneficio espiritual no en mi beneficio espiritual no en mi mejora situación económica sentirme mejor en autoestima y cosas no o sentirse el privilegiado porque el que piensa que es este que que dios ha visto algo en nosotros y por eso no se ha elegido está está loco porque no es así lo digo directo no me gustaría decirlo con palabras más suavecitas está loco o loca el que ha pensado que tiene una preferencia no no hay preferido no entonces el propósito por el cual el señor entrega una autoridad delegada no es para beneficio espiritual de las ovejas por qué alguien me puede decir por qué las ovejas son del señor pero por qué busca nos entrega esa autoridad delegada para beneficiar esas ovejas un ejemplo hermano jose usted por qué envía a su hijito cómo se llama su hijito fabricio fabricio por qué usted envía a fabricio al colegio y también a la iglesia por qué lo envía para que se prepare para que sea mejor para que para su beneficio para el beneficio de él es para el beneficio de usted no no es para beneficio de él yo no para que para que aprenda a escribir para que aprenda etcétera etcétera todas las cosas no nosotros mandamos a la escuela dominical a nuestros hijos para qué para beneficio de nosotros para que la gente diga asumida es el hijo del hermano mira cómo cómo no no es para beneficio todo lo que saben todo lo que han aprendido debe ser para beneficio de ellos debe hacerlos más humildes como cristo no etcétera o los niños están en proceso por ahí pueden ganar muchas cosas de lo que saben pero uno lo va modulando no mira hijo esto tiene que ser así etcétera pero al final es beneficio nosotros lo que tenemos que hacer en el ministerio pastoral es buscar no beneficio espiritual de las ovejas por qué porque las ovejas las compró el señor no nosotros usted no ha comprado nada nosotros no hemos comprado nada son las ovejas que el señor ha comprado con qué cuánto precio ha costado cada oveja su sangre su vida sangre su sangre alguien va teniendo sentido esto el ministerio pastoral lo van comprendiendo por eso tenía miedo yo ese pastor tengo miedo muy bien se me desconectó la ya listo entonces hasta ahí se va entendiendo no por favor vayan tomando nota porque esto es clave que usted lo tenga y cada vez revíselo no se olvide que lo que busque el ministerio pastoral es beneficio espiritual de ovejas que el señor compró con su sangre segundo no somos llamados a implantar nuestras opiniones hermano no nos equivoquemos en poner nuestras opiniones a ver que por ejemplo qué puede ser nuestras opiniones en la iglesia a ver quién quién de los que no ha contestado pues estoy conversando con hermano José Luis estamos los dos conversando más el resto así sé que me están mirando pero los que están con la cámara apagada no sé qué están haciendo por favor estoy preguntando no somos llamados a implantar nuestras opiniones qué significa eso opiniones buenas noches doctor puede ser acerca de buenas noches cómo puede ser acerca de la vestimenta bueno según sea algunos pastores de otras congregaciones prohíben a sus ovejas a las mujeres que anden con pantalones ya sí bueno pero en nuestra iglesia no es el problema y el que quiera ir sin con falda que vaya a la otra iglesia no en eso hay libertad pero de repente viendo en la práctica nuestra iglesia no cómo cómo vemos en qué momento vemos nuestras opiniones cuál es el problema debemos opinar o no debemos opinar porque siempre tenemos una opinión no yo opino que eso no se debe de hacer así en la iglesia por ejemplo que qué cosa es lo que la mayoría dice esto creo que no deberíamos hacer por ejemplo por ejemplo no sé a veces hacer coreografías teatro o comer el ejemplo no yo opino que deberíamos hacer coreografías digamos es mi opinión no vamos a hacer coreografías entonces carlos dice bueno yo opino que no se debe hacer coreografías son dos opiniones contrarias cuál es la verdad cuál es la verdad la verdad se debe hacer no se debe hacer qué se debe hacer mientras esa coreografía mientras esa coreografía al ave y adore al señor va va claro no entonces el contenido de lo que hacemos tiene que ver y responder a algunos principios bíblicos no puedo poner mi opinión no por ejemplo me gustaría hacer no sé a ver César tú qué coreografía te sabes César chuchuá pastor pastor buenas noches ¿cuál cuál cuál? ah ese chuchuá 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 ¿eso hace César? compañía compañía brazo yo me divertí con eso dirige dirige tu coreografía lo que me gusta de Carlitos chiqui 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 entonces hay opiniones hay opiniones y muchas veces nuestras iglesias son diferentes ¿sí o no? por ejemplo en un sitio el culto lo hacen A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 digamos 6 puntos en la otra iglesia lo hacen al revés 1, 2, 5, 6, 3, 2 o sea en orden ¿no? en alguna iglesia hacen unas cosas en el otro no lo hacen mi pregunta es van a llevar también liturgia en el intensivo ahí al que va a enseñar liturgia pregúntenle cómo debe ser exactamente el programa del culto el día domingo por favor muéstrenos el 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 orden bíblico porque les voy diciendo algo acá no hay un orden bíblico el culto se hará así llamado a la adoración salmo 1 salmo 2 himno 3 eh ofrenda ¿no? mira en lo único que no que todos se ponen de acuerdo es en en la ofrenda y en el diezmo todos piden igual o sea ahí no no hay discusión el resto no que eso no hay que poner que más canciones menos canciones más predica menos predica que debes poner esto eso no debes hacer pero en el diezmo la ofrenda que raro que no aparece alguien por ahí un pastor que diga no no hay que ponerlo ¿no? eso no no hay que discutirlo si hay que ponerlo en algún momento cada iglesia tiene una forma cada iglesia tiene una forma como lo hace y tiene y tiene una razón por la cual lo hace la iglesia que ha decidido hacer de una forma no es una iglesia que son locos son demoniados o mundanos como algunos dicen no eso es un culto eh parece sin la voz de Satanás entonces esa es una opinión está opinando que eso no se hace la pregunta es entonces ¿cómo se hace? ah se hace como se hace en mi iglesia algunos van y visitan otra iglesia ¿no? y regresan y yo quiero hacer como hacen en la otra iglesia entonces son opiniones entonces la iglesia debe establecer cuáles son las necesidades ¿no? y cuál es el modelo que va a seguir qué cosas debe haber presentes en el culto y que no debe faltar no es nuestro tema lo van a tratar en liturgia ¿sí? ahí conversen ahí todos esos temas entonces opiniones hay ¿sí? debemos hacer campamento o no campamento en la Biblia ¿dónde dice que hay que hacer campamentos? entonces por ahí sale alguien no que Mahanaín es una palabra campamento de Dios entonces el Señor hizo campamento los jóvenes en la iglesia deben hacer campamento error es un error ese texto no dice que debemos hacer campamento pero sin embargo hacemos campamento ¿o no? pero pues termina en los campamentos ¿ah? no es nada de malo que la iglesia vaya a hacer un paseo o un campamento por supuesto para mí no pero para algunos opinan y dicen no hay que hacerlo otro dice que hay que hacerlo entonces la iglesia toma decisiones que es mejor para ayudar a los hermanos a que se relacionen mejor con el Señor entonces nuestra iglesia previteriana una vez al año decide juntar a todos los jóvenes de la región para llevarlos a un campamento los que no conocen a Cristo conocerán a Cristo ahí los que están andando un poco batallando con sus cosas van a ser fortalecidos otros que han dejado la fe van y van a restablecer la relación con el Señor algunos dicen no pero regresan más mundanos yo por lo menos cuando llevo al campamento no no he visto que un joven venga peor la verdad yo creo que algunos que siguen haciendo lo mismo pero no peor pastor creo que yo voy a depender de lo que dice la Biblia no tanto nuestras opiniones de lo que la iglesia dice sino que dice la Biblia con respecto a esas cosas ahora con respecto al campamento obviamente siempre hay debates incluso hasta el último presbiterio que yo pude ayer también hubo debate con respecto al campamento pero lo que sí es cierto es que obviamente ningún campamento es perfecto siempre todos los que van a ir algunos sí a lo mejor se van a convertir dentro de ese grupo de conversión a lo mejor algunos solamente fue por emoción y después de una semana o dos semanas regresan a su vida como si nada eso siempre va a ser probable porque no solamente pasa en el campamento sino también pasa en la iglesia muchas personas que asisten que supuestamente han recibido a Jesús bueno han aceptado el llamado de Jesucristo en su corazón están una semana o dos semanas y después desaparecen entonces a veces sorprende porque obviamente es una actividad externa sorprende porque es algo porque hay más bueno normalmente hay más juego que mensaje entonces creo que va a depender tanto primero lo que dice la Biblia y segundo lo que nosotros como iglesia presbiteriana en teoría ya hablando de forma cerrada este creemos que es necesario para los jóvenes porque tampoco es todo diversión también tiene que haber un equilibrio entre palabra y actividad así es y bueno en cada actividad no hablemos simplemente de campamento la iglesia decide qué es lo mejor por ejemplo yo tengo mis hijos siempre hay que ver el tema interesante la realidad siempre habla de la familia si sabes hacer bien en tu familia lo vas a poder hacer bien en la iglesia estamos de acuerdo entonces siempre recurrimos a esos ejemplos por ejemplo yo para enseñar a mis hijos puedo agarrarlos con una correa sentarlos y empezar a meterle el correazo para que memoricen se equivocan fuácate o una semana sin comer esa es una forma no es una forma pero yo no hago esa forma para enseñarles la palabra de Dios hago otra forma si trato de hacer esto hacer el otro diferentes cosas este vamos a un paseo y por ahí nos detenemos en un sitio por ejemplo un día me los llevé no sé si conocen ustedes acá cerca nomás en Pachacamac las lomas de lúcumo si me los llevé con mi esposo caminando subimos es un cerro ahí en en Pachacamac arriba y subimos todavía una cuevita subimos y en la parte más alta no ahí vamos a descansar un rato entonces nos sentamos y empiezo a compartir pues la palabra ¿no? ¿lo puedo hacer en mi casa? si lo puedo hacer lo puedo hacer a las 5 de la mañana levantarlos a las 5 de la mañana para que me escuchen y lo más seguro que van a estar durmiendo y no me van a escuchar pero ahí se dio la ocasión de poderle enseñar Jesús hacía así ¿no? nosotros también tenemos que buscar sitios ¿no? y les hablé ¿no? que en los lugares altos en Israel presentaban ídolos sacrificios ¿no? pero eso era una representación etcétera y empiezas a tener un tiempo ¿no? que puedes conversar con ellos sin enseñarles algo ¿lo puedo hacer en mi casa? sí pero también se puede hacer en otro lado entonces uno busca el beneficio de los que van a escuchar creo que algunas experiencias en algunos sitios van a servir mejor por ejemplo otro ejemplo digamos fuimos a Pucuzana a pescar con un grupo de los jóvenes en la iglesia y hermanos y chicas todos fuimos ahí estamos en el bote entonces listo pero que es pura pesca vacilón que van a comer ceviche pero sirve como una ocasión para hablar acerca de cómo era la pesca ¿no? cuando se llenó las redes imagínate que el bote entonces van entendiendo un poquito algunas cosas y la enseñanza creo yo va a funcionar un poco más ¿no? entonces se aprovecha son diferentes entonces cuando en la iglesia hacemos campamentos para salir del ruido de lo cotidiano del aire puro el hecho de dormir juntos jóvenes a un lado las chicas a otro lado participar es un ambiente diferente no es bíblico pero lo que hacemos ahí es tratar de relacionar a las personas con el señor ¿no? es se estila hacer eso sí porque trae buenos resultados ¿no? no en todos como dice Alexis pero creo que que hay que hacerlo ¿no? entonces las formas son una cosa para presentar la esencia del evangelio para disipular para capacitar en la palabra de Dios entonces pastor creo que todas esas actividades actividades bueno no solamente campamentos no retiros paseos lo que fuese son este potenciadores ¿no? son todas las herramientas ¿no? así es no es necesario para que creyentes se fortalezcan si potencia si da ese es un plus para poder hacerlo ¿no? un campamento obviamente es una excelente herramienta porque el joven está todo y es un programa lleno de palabras ¿no? esta palabra así es todo tiene un propósito ¿no? el campamento retiro gilia lo que fuese así es son potenciadores quizás no son ultra mega necesarios pero igual ayudan como para potenciar a llegar al joven ¿no? muchos jóvenes necesitan ese tipo de actividades para que se reconecten nuevamente con Dios y y ha habido casos que que yo he podido ver que jóvenes han estado muy mal ya cristianos han ido al campamento se han repotenciado y ahorita bueno están ideando mi serio están cosas más grandes dentro del señor son potenciadores todas esas cosas así es sí buena observación y algo más te digo o sea el campamento es este bastante trajinador sí dos cosas me pasan a mí cuando regreso a un campamento regreso cansado no agotado muy diferente cansado porque hay que cansarse pero somos seres humanos y regreso misio ya esa es mi experiencia no sé otros regresan con plata no sé pero yo regreso cansado y misio ahora la pregunta es ¿vale vale la pena en mi experiencia sí sí vale la pena sí porque llego cansado pero fortalecido de ver jovencitos que que en algún momento se están animando a servir en la iglesia y que que de ahí van a salir los nuevos pastores los líderes esposas de pastores continuarán la obra entonces yo veo eso y veo vengo cansado vengo pero digo eso es lo que hay que hacer ¿no? entonces ¿por qué? porque si bien es cierto nos han dado el señor autoridad delegada gobernamos o usamos esa autoridad a través de la palabra de Dios ¿sí? eso es importante utilizamos esa autoridad gobernar a través de la palabra con la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice ¿no? muy bien entonces hay hay un punto que quiero mencionarles José Luis ¿querías hablar? no no solo que son métodos necesarios para todo eso así es todo eso conviene todo eso conviene y basta que una vida se mejore o o se transforme y todo todo ese todo ese trabajo todo ese esfuerzo vale la pena mira acá es muy bien gracias José Luis en el versículo en primera de Pedro no tengo mucho tiempo voy a leer desde el 2 y 3 dice apacentar la grey de Dios ¿quién dice? Pedro apacienten la grey de Dios que está entre vosotros ¿qué tienen que hacer? cuidar de ella ¿cuál es la función principal? cuidar no por fuerza no los obliguen o sea no que uno haga fuerza sino que no presione no por fuerza sino voluntariamente nadie lo haga obligado porque un corazón herido amargo que quiere ser jefe que quiere mandar daña a las ovejas sino voluntariamente no por una ganancia deshonesta por eso decía cada vez que vengo del campamento vengo misio lo que es bueno no no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto versículo 3 por favor ese versículo 3 es la esencia del ministerio pastoral por favor apúntenlo ¿cuál es la esencia del ministerio pastoral? 1 Pedro 5 versículos 2 y 3 principalmente el 3 es la esencia no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado estamos cuidando dice cuidando de ella no no con señorío sobre ellos no enseñoreándonos no ponernos como tiranos como dictadores aplastar o o desestimar al que no piensa como yo pienso ¿no? no haga eso eso es significa no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado solamente cuidamos ¿y cómo debemos hacerlo? ¿cómo debemos cuidarlo? por favor ¿quién lee esto? si no por favor siendo simples de la grey ¿simples? ejemplos ejemplos de la grey eso es la esencia del ministerio ¿qué es ser? ejemplo de repente no tenemos las mejores ideas del mundo no tenemos todo el dinero del mundo que podremos hacer pruebas pero siendo ejemplo es la esencia del ministerio pastoral entonces habla ¿de qué? del carácter ¿sí Carlitos? sí eso es muy importante ¿no? por ejemplo también en hechos cuando los discípulos pues empezaban a servir en las mesas y bueno ellos dicen que hicieron diágonos porque ellos como servían en las mesas se habían descuidado de la oración y la y la prédica de la palabra entonces ellos este entonces también ese es un un factor importante en un pastor ¿no? enseñar predicar la palabra ¿no? y la oración ¿no? lo que yo quería preguntarle es por ejemplo hay muchas iglesias que se han creado un prototipo de cómo debe ser un pastor ¿no? porque a veces yo he escuchado y he visto también personas que dicen el pastor su trabajo del pastor es visitar el trabajo del pastor es estar acá hacer esto o sea un montón de cosas prácticamente van a entender que todo tiene que ser el pastor ¿no? y si no lo hace y si no lo hace pues ya lo cuestionan ¿no? qué está haciendo qué hace ¿no? entonces ¿cuál sería el prototipo de un pastor? y que la iglesia tiene que entender realmente cuál es la función de un pastor así es por ejemplo por ejemplo este bueno el pastor dicen el pastor no sale a evangelizar ¿no? pero es la como una vez me dijo un amigo ¿no? quien para las ovejas el pastor no la misma oveja para ovejas entonces nosotros somos los que tenemos que salir a evangelizar a predicar no solamente decirnos que el pastor no sale el pastor no hace claro sí sí el otro elemento también que debemos considerar también como pastores en la iglesia es que de nuevo el ejemplo de un hijo ¿ya? el ejemplo de un hijo por ejemplo yo quiero que que mi hijo muchos lo conocen a José Antonio a Priscila habrán en algún momento cuando crezca pero yo quiero que ellos se evangelicen entonces ¿qué cosa hago? les cito el texto y los mando interesante cómo lo hacía Jesús el método de Jesús era cuando tenía sus discípulos él iba y los discípulos que hacían miraban que miraban cómo él lo hacía o sea su ejemplo primero Jesús dice miren cómo lo hago segundo paso vamos a hacerlo juntos o sea Jesús iba con ellos y hacían juntos tercero tercer paso háganlo ustedes y yo los voy mirando traigan el informe ¿qué les fue? y cuarto paso los envía solos así era la enseñanza de Jesús en educación cristiana creo que David pastor David le está enseñando educación cristiana a ustedes no no a primero creo ¿no? a primero paso creo que ya llevamos nosotros a educación cristiana pero creo que lo llevamos en educación cristiana les enseñaron Jesús como maestro ¿han leído el libro Jesús como maestro? hay un librito Jesús como maestro ahí dice cómo es que él aplicaba después también hay un libro a ver Jesús como maestro Jesús como maestro sí justamente cuando estaba en seminario ahí en Lima el pastor Juan Juan Díaz nosotros nos habían venido ese librito Jesús como maestro es muy bueno y muy práctico nos enseña muchas cosas sí ese libro Jesús como maestro es muy bueno para que lo lean después también hay un libro de Lucas Leis no solamente lean los libros de autores tradicionales conservadores lean también el libro por ejemplo de Lucas Leis que son más actualizados son mucho más modernos no le tengan miedo a nuevas formas de cómo si es que está basado en la palabra de Dios definitivamente ¿no? entonces lean por ejemplo hay un libro que habla de Jesús el liderazgo de Jesús el mejor líder de la historia lean ese libro el mejor líder de la historia ahí están los pasos cómo Jesús enseñaba cómo es que lideraba y la forma de su liderazgo al volver a enseñar no es solamente que mande o sea un pastor como dice Carlitos otros tienen que hacerlo pero para que lo hagan otros ¿qué tengo que hacer? Efesios 4.11 ¿no? dice Dios constituyó algunos pastores maestros ¿no? para capacitar a los este a los santos para la obra del ministerio entonces como los capacita hemos quedado que no solamente es lo que le enseña verbalmente sino con el ejemplo entonces yo enseño siempre vamos a evangelizar muy bien vamos así voy a hacer aprendemos y después yo hago ¿no? entonces cuando un joven ve que uno lo hace ellos también dicen sí si él puede hacer yo también puedo hacer y empiezan a hacer ¿no? y llegan algunos a acostumbrarse que ya lo hacen de forma natural y mejor que uno ¿no? pero sí hay que enseñarles cómo hacerlo ¿no? eso se llama capacitar con el no solamente con la información sino también con el ejemplo ¿no? yo confirmo eso de primera mano ajá qué bueno porque mirando pues que aprendemos ahora por ahí vemos que algo el pastor que digamos yo le enseño algo y mi hijo una vez me dijo papá yo creo que así no no te has dado cuenta que 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 le digo que los que estás hablando son adolescentes me dicen y ellos piensan en esto en esto en esto así que te recomiendo que pienses y yo dos cosas puedo hacer calla muchacho yo sé más que tú y segundo puedo decir oye verdad no me he dado cuenta de ese detalle estoy aprendiendo más o no y tengo en consideración lo que me dice la juventud de este tiempo eso es importante entonces ya voy entendiendo los adolescentes de este tiempo que no son los mismos de hace 10 años los adolescentes que hay ahorita no son los mismos de antes de la pandemia si sabías ¿no? si sabían eso ¿no? antes de la pandemia no había clases por Zoom después de la pandemia ahora somos Zoom todo es Zoom entonces tenemos que aprender eso es importante ¿no? pero la palabra de Dios no cambia cielo y tierra pasarán más mi palabra no pasará pero las formas cambian ¿correcto? muy bien entonces eso es importante ya la esencia del ministerio pastoral es lo que hemos quedado hemos dicho ahí ¿no? muy bien ahora brevemente quiero pasar unas diapositivas por favor presten atención ya me queda poco tiempo ya estamos ahí por favor me confirman si están ahí para avanzar si no ya estamos aquí ya se puede ver esta haría es importante ustedes lo van a ver en profundidad yo simplemente estoy tocándolo como parte del ministerio pastoral y si uno tiene alguna experiencia la consejería es algo que debemos tener siempre considerarlo como parte importante consejería ¿sabes qué? no es predicar apunta consejería bíblica no es predicar no es juzgar esas dos cosas tenemos que tener en claro la consejería bíblica no es predicar la consejería bíblica no es juzgar esas dos cosas tenemos que quitarnos o sea si te pones en el papel de juez estás evaluando lo que te están diciendo cuando alguien te pide un consejo no juzgues y no prediques ¿estamos ahí? son dos errores que cometemos en la consejería bíblica te lo digo por experiencia querer predicar ¿y qué más? ni juzgar juzgar siempre alguien viene nos dice y nos escandalizamos por lo que nos dice ese que se escandaliza es un mal consejero ya lo van a ver en consejería pero son principios que quiero yo mencionarte entonces el ministerio pastoral tiene que ver con un propósito ¿cuál es el propósito de la consejería la consejería pastoral ¿no? la consejería bíblica y ponemos consejería bíblica porque no es simplemente una consejería sino que es bíblica ¿sí? entonces a ver el propósito de la consejería ¿cuál es? el crecimiento espiritual del aconsejado para la gloria de Dios ¿usted qué quiere lograr con la consejería? cambiar de idea a las personas eso se llama juzgar quieres imponerte quieres enseñorearte no eso no es el propósito ¿qué es lo que se logra con el qué es lo que quieres buscar primeramente es crecimiento espiritual del aconsejado para la gloria de Dios no para que digas eres un buen consejero entonces si si el crecimiento espiritual es el propósito hay cuatro preguntas que debemos responder ¿cuál es el verdadero rol de la persona involucrada en este ministerio? entonces el rol del consejero me refiero a la persona involucrada en este ministerio ¿cuál es el rol? dos cosas no es tu rol como consejero uno puede ser predicador sí pero no puede ser predicador en la consejería uno dos no debe juzgar eso hemos dicho ¿cuáles deberían ser las cualidades de un buen consejero bíblico? el consejero bíblico tiene cualidades sí ¿es un predicador? no ¿es un evangelista? no puede tener esos elementos pero un consejero tiene cualidades ahora todos en la iglesia estamos llamados a dar el consejo de Dios pero no todos tienen el don de aconsejar de tratar de comprender para buscar el crecimiento espiritual ¿sí? entonces normalmente a veces cuando no sabemos buscar alguien maduro en la iglesia con experiencia en consejería ¿sabes qué? acabamos avergonzados ¿no? ya no queremos volver y no nos ayudaron al crecimiento sino nos aplastaron ¿no? entonces ¿cuál deberían ser las cualidades de un buen consejero bíblico? ¿es el consejero bíblico solo una versión cristianizada de un psicólogo? ¿qué significa eso? ¿el consejero bíblico es un psicólogo cristiano? ¿ustedes qué dicen? ¿opiniones? bueno pastor bueno una cosa es muy diferente a la otra ya he podido llevar lo que es consejería juvenil en una universidad extranjera cristiana y se tocaban principios muy parecidos a la psicología pero al mismo tiempo eran muy diferentes un consejero bueno un consejero bíblico es diferente por su nombre nada más ¿no? a un consejero psicológico claro si no pondríamos psicólogos psicólogos en la iglesia ¿no? claro o sea consejero bíblico o sea consejero bíblico voy a aconsejar con la biblia así es si si José Luis no es necesario que tenga un título pero si puede ser mejor ¿no? que sea psicólogo pero claro que sea maduro en la fe ¿no? claro puede ser ya después vamos a ver eso otra pregunta ¿se necesita un título para ejercer este ministerio? o sea el título diplomado en consejería por ejemplo Alexis ha participado en una consejería algunos han participado en algún tipo de clase de consejería ¿el título los hace consejeros? no muy bien ¿no? pero solamente son ideas para ir pensando entonces los consejeros bíblicos ¿quiénes son? no le he puesto animación porque me ha ganado pero son creyentes piadosos claro un creyente piadoso es alguien que es temeroso de Dios y eso es importante ¿ya? porque el segundo elemento es lleno del espíritu un psicólogo no necesariamente está lleno del espíritu así sea cristiano pero puede haber un psicólogo lleno del espíritu santo ya cambia ¿no? pero es importante que sea lleno del espíritu tercero guiados por la palabra por ejemplo la palabra de Dios con respecto a la crianza de los hijos ¿qué dice? a ver creo que algunos ya tienen práctica en la consejería ¿qué dice la Biblia con respecto a la disciplina de los hijos? ¿cómo debemos disciplinar a los hijos? no, no la hagan larga solamente cortito directo ¿qué debemos hacer? con vara hay una herramienta listo la psicología ¿qué dice? no la palabra de Dios dice vara entonces he escuchado psicólogos cristianos que dicen no, la vara claro evidentemente no vamos a ir de frente vara es hablar es enseñar lo que se castiga con la vara es la rebeldía del hijo de no querer sujetarse a lo que el padre le ha corregido ¿no? entonces ahí recién viene el tema de la vara pero ¿qué dice la psicología? no otra cosa la psicología dice que a las personas principalmente a los niños nunca hay que decirles no porque es una palabra negativa hay que buscar otra palabra para decirle no se hace pero sin usarlo sí bueno justo con el punto anterior ¿no? había escuchado otros pastores bueno no de aquí de afuera que cuando hacían bueno tocaban ese texto de corregir con vara no bueno ellos lo lo enseñaban no dando a entender que fuera este con una vara literal ¿no? sino que vara representaba autoridad entonces el pastor decía ¿no? corrija bueno como dice el texto corregir al niño con vara que significa corregir al niño con autoridad pero no una autoridad más allá de por ser su hijo sino una autoridad que viene de parte del señor a través de la palabra y él también jalaba lo que decía en deuteronomio de instruir al niño con la palabra transmitirle los mandamientos entonces por eso es que ella me pregunta ¿no? o sea ¿cuál es la traducción como tal? es de muy bien ese es un trabajo exegético justamente ahí Alexis el el ministro el pastor tiene que ver la exégesis de lo que dice eso y no aceptar lo que otro dice que dice el texto o sea es vara 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 o sea una varita un palito una correita algo que que duele o es autoridad ¿no? entonces ese es un trabajo exegético y después vamos a ver porque va a haber una tarea para que la presenten ya simple nada más que tiene que ver con consejería bíblica ¿ya? muy bien entonces debe ser guiado por la palabra ¿qué más? llamados a ministrar juntos en la iglesia local a través del discipulado y la evangelización ¿ya? este ministerio se aplica a todos aquellos que necesitan la esperanza del evangelio ese es el consejero bíblico ahora ¿qué requisitos y características del consejero bíblico hay? si hay vamos a ver primero la vida santa del consejero bíblico es clave para su ministerio ¿qué tipo de vida tiene que tener el consejero bíblico? por favor no tenemos que buscar pero acá dice ¿no? ¿cómo es el consejero bíblico? vida santa vida santa no pero es psicólogo pero se mete su trago de vez en cuando es psicólogo pero va a fiestas pero no ve que está mal ¿no? a sus hijos lo disfraza en Halloween pero ¿qué malo tiene? ¿no? no tiene malo entonces no sé hay tantas cosas que podemos hablar ¿no? ahora cuando hablamos de vida santa hablamos de un de un creyente maduro que ha sido salvo por la fe en el evangelio de Jesucristo o sea si esa persona ha sido salvada por el evangelio es alguien que entendió que tiene pecado y necesita el evangelio habla de pecado ¿no? y la obra de Jesucristo en la cruz ese es un creyente maduro ahí inicia muy bien pero si ha venido porque le han dicho que que en la iglesia va a encontrar felicidad va a volver su esposo va a volver su esposa sus hijos le van a hacer caso eso es mentira esas conversiones no son conversiones verdaderas un creyente maduro es alguien que ha sido salvo por la fe en el evangelio y cuando cree en el evangelio cambian las cosas un creyente ¿no? en 1 Timoteo 4.16 dice ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza perseveren estas cosas porque haciendo haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan en 1 Corintios 11.1 dice sean imitadores de mí dice Pablo como también yo soy de Cristo así que un consejero caído alguien que ha caído que no que no tiene una vida santa derriba la fe de aquellos a quienes ministran ¿me equivoco? no afecta no, no importa que se caiga que se restablezca cuando pueda no hay que entenderlo yo hago una pregunta un consejero que ha caído derriba la fe de otros claro ¿qué daño hace eso? no, que lo vamos a que lo restauren pero ¿hace daño o no hace daño? si hace daño entonces el consejero no es cualquiera no es un psicólogo nada más eso hay que tener mucho 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 criterio en la iglesia en ejemplo piadoso ejerce una gran el ejemplo acá he puesto el ejemplo piadoso ejerce una gran influencia en la santificación de otras personas o sea porque me está modelando cómo vivir en santidad ¿sí? el 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 consejero el CB cuando pongo CB es consejero bíblico ya lo pongo así para que entre en una línea no más bueno reconoce una lucha continua con el pecado es importante lo que dice Romanos 714 soy carnal vendido al pecado reconoces eso si reconoces eso estás luchando ahora pero no está dominado por el pecado ¿sí? Romanos 8 las obras ¿no? vivimos ¿no? andamos nosotros no andamos por la carne si andamos por el espíritu diferente no está dominado por el pecado porque ha sido una nueva criatura es una vida santa entonces un consejero debe llevar una vida que se puede seguir e imitar ese es un consejero hay esas personas en la iglesia tenemos esa idea no es algo imperfecto pero este es lo mínimo segundo requisito consejo fundado en la palabra de Dios o sea un consejero bíblico el consejero bíblico debe amar la Biblia y estudiarla todos los días en la mañana en la noche hay un estudio bíblico él está ahí va al seminario se termina el seminario entrega todas sus tareas a tiempo estudia prepara sigue preparándose sigue haciendo las cosas ama la Biblia y la estudia entonces cuando hace eso conoce palabra de Dios y puede aconsejar con la palabra de Dios si no va a caer en tratar de dar sus opiniones debe conocer la verdad para poder compartirla con otros ¿no? un ministerio centrado en la palabra según de Timoteo dos quince procura con diligencia diligencia presentarte a Dios aprobado ¿no? como obrero que no tiene de qué avergonzarse ¿y cómo es? va a hacer eso manejando con precisión la palabra de verdad es alguien que cite el texto de memoria y sabe dónde está un consejero bíblico no puede ser alguien este la Biblia dice ¿a dónde hermano? por ahí ¿por ahí? sí lo he escuchado ¿sí? ¿dónde lo he escuchado? Dios Dios ayuda al que madruga Dios lo ayuda está en la Biblia no yo le digo al hermano ¿dónde? ahí está en la Biblia no me acuerdo pero pastor eso de usted debe saber no te equivocas eso no está en la Biblia al que madruga Dios le ayuda esa es la Biblia que ha escrito tu abuelita tu tatarabuela tus ancestros pero eso no lo ha escrito el señor no está en ningún lado ¿sí? o sí hay en la Biblia ustedes sí hay o en la mía no hay en la mía de Santana en la de Santana en su padrino de César entonces el Ministerio de Consejería Bíblica Consejería oye avísenme cinco minutos antes de las nueve le voy a mandar esta si no terminamos le mando estas diapositivas para que lo vean ¿ya? el Ministerio de Consejería Bíblica no requiere un título o certificación universitaria un programa libro capacitación debe basarse en la palabra de Dios dependencia del Espíritu Santo esto es importante ¿no? los buenos consejeros conocen y confían en la palabra de Jesús ¿sí o no? si confían en la palabra de Jesús y conocen y hemos estudiado esto en neumatología doctrina del Espíritu Santo Juan 16 13 cuando el cuando el Espíritu de verdad venga o sea cuando va a enviar el Espíritu Santo guiará los guiará a toda la verdad entonces un consejero bíblico debe comprender que su ministerio solo puede tener éxito mediante la obra del Espíritu Santo y ahí es donde está pues la trampa ¿no? creemos que nosotros tenemos los mejores consejos que yo he estudiado psicología cinco o seis años tengo una diplomado en consejería ya está ya está mal ya pero no conoce la Biblia va a todos los webinar todo sitio pero no conoce su Biblia tiene que conocer la Biblia y tiene que tener dependencia del Espíritu Santo ¿no? ahora cuando hablamos de dependencia del Espíritu Santo no estamos hablando de una experiencia mística ¿no? Dios me habló Dios me dijo ese ya ese ya está ya algo un fusible la bola en el cerebro ¿no? cuando hablamos de dependencia del Espíritu Santo hablamos de iluminación de una verdad el Espíritu Santo como dice acá nos venga nos guiará como nos guía nos ilumina nos ilumina iluminación de una verdad que se revele en la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo no tenemos que ser omniscientes para adivinar lo que las otras personas tienen necesitamos la dependencia del Espíritu Santo entonces un consejero bíblico un consejero en la iglesia es un pastor pero que está o alguien que está trabajando en un ministerio así lleno del Espíritu Santo debemos depender de la guía del Espíritu Santo para aplicar la verdad de la palabra de Dios en la vida del aconsejado ¿no? cuidado con las opiniones por eso mencioné antes las opiniones tercer cuarto un 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 requisito es que debe ser entrenado en verdad y amor ¿no? el consejero debe poseer y continuar y continuar adquiriendo habilidades para aplicar en la consejería el discipulado Proverbios 25 ahí lo leen debe ser una persona que haya sido entrenada en cómo sacar los pensamientos humanos debe poder relacionarse bien con los demás un consejero debe ser alguien que se sabe relacionar con las personas no debe ser el confrontativo el confrontativo ya no se relaciona bien con las personas porque el confrontativo ¿sabes qué está haciendo? está buscando juzgar al otro eso cierra toda posibilidad de que alguien se acerque el consejero bíblico lo buscan para que dé consejo el que Dios ha elegido la gente busca a ese consejero pero el consejero que lo ha elegido o que se ha autodenominado consejero está buscando aconsejar a la gente está castillando aquí allá para decirle lo que tiene que hacer si ya no es un consejero es un consejo hermano ¿quiere que te dé un consejo? cuando alguien me dice así me da ganas de decirle no, no quiero pero por respecto a ese digo ya eso es importante ¿no? entonces ya gracias entonces cuatro cinco vivir en el contexto de la iglesia local esto es importante hermano porque para conocer las necesidades tenemos que ¿sabes qué? conocer a las ovejas ¿no? acabe el requisito para su propio crecimiento por ejemplo como miembro comprometido el consejero debe trabajar como en la iglesia un consejero en su misión a los ancianos los prevíteros y a los líderes o pastores en este caso un pastor ¿no? trabajar en su misión a los ancianos es muy importante ¿no? y los otros líderes su misión se entiende ¿no? junto con el resto del cuerpo para que todos crezcan ¿no? muy bien hasta acá llegamos con el curso y este lo manda ahí vamos a ver aguantarse la salud lo manda porfa ya sí sí lo voy a enviar más bien ahí creo que les han mandado un este ¿cómo se llama? así para entrar un link un link para creo que hay unas preguntas que les están dando respóndanlas de repente también más adelante creo que se está preparando un cuestionario pero que ustedes opinen sobre un poco sobre los profesores ¿no? si estamos un poquito cumpliendo con alguna responsabilidad de su ministerio ¿ya? entonces traten de responder cuando llegue eso sus opiniones también son importantes muy bien entonces hasta ahí llegamos con con el curso de de del ministerio pastoral ¿no? teología pastoral y práctica muy bien con eso terminamos y ahora hasta la próxima Gracias.